Nyanja suma colambo, genje guapa colambo, yu diampano, maye munche macolambo. Nyanja suma colambo, genje guapa colambo, genje guapa colambo, genje guapa colambo. Nyanja suma colambo, genje guapa colambo, genje guapa colambo. Nyanja guapa colambo, genje guapa colambo, genje guapa colambo, genje guapa colambo, genje guapa colambo. Gracias por ver el video.